Jesús se retiró a un monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Vengo saliendo de grabar la Santa Misa y vamos ahora a meditar el Evangelio. Vamos a meditar la Palabra de Dios de hoy. Lucas 6.12 Antes de Jesucristo tomar la decisión de quién escoger, recuerde, usted puede leer Lucas 10, Jesús tenía 72 discípulos. Y antes de escoger 12, Marcos 3.13 llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Antes de hacer cualquier cosa, Jesucristo oraba. ¿Cómo la ve? Jesucristo hacía oración. Y miren que los planes de Jesucristo eran planes muy acertados. Y miren que los proyectos de Jesucristo eran muy buenos. Y poco fracasaba. Cuando vemos a un Jesús fracasado, a un Jesús diciendo, y le pidió al ciego que viera y no vio. Y le pidió a Dios bendecir el agua porque no la convirtió. No. Los proyectos que Jesús tenía, los proyectos que Jesús tenía, los acertaba. Una vez, podemos ver cómo el joven rico se acercó. Pero fue el joven que se acercó. Y el joven se fue triste y no lo siguió porque era muy, muy rico. Pero la mayoría de los proyectos de Jesús eran acertados. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál es la clave para que ustedes y yo tengamos decisiones buenas en la vida? Para que esas decisiones que tomemos sean las mejores. ¿Cuál es la clave para que cuando ustedes y yo hagamos algo, lo hagamos bien? A pesar de lo que venga, salga bien. Hoy el Evangelio nos lo enseña. Vamos a meditarlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 19. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. ¿Cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano? ¿Cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, ¿cuánto más los asuntos de esta vida? Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? ¿De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleito entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo número 149, vamos a responder todos. El Señor es amigo de su pueblo. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y en su Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en eso su pueblo se complace. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el padre Marcos Galvis y estamos en Madrid, España, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 12 hasta el versículo 19. ¿Por qué las decisiones que nosotros tomamos son decisiones incorrectas? ¿Por qué en la vida no va a terminar? Yo quiero contarles algo que me está sucediendo y realmente hay veces que uno dice ya, no puedo más, no quiero seguir, estoy en contra de la corriente, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Resulta que me mandan a estudiar a España y yo me vengo por obediencia, vengo a estudiar y una de las cosas que más extraño de Venezuela, aparte de la gente, de la parroquia, de las comunidades, es la comodidad que tenía para grabar. Iba a grabar, habían personas que me ayudaban, iba a grabar, había una capilla que me esperaba, tenía una comunidad donde podía ir de un lado a otro lado y bueno, me era facilito, pues solamente tenía que preparar, dedicarme a orar, a leer la palabra y ya. Y estaba muy, muy acomodado, muy acomodado, les confieso que estaba muy acomodado a tenerlo todo a la mano, a poder tener todos los equipos, todas las personas que me ayudaban, hasta los músicos. Me mandan a España, vengo llegando y me encuentro con todo lo contrario, una habitación muy pequeña donde no puedo grabar bien, si coloco el teléfono pegado a la pared casi no me veo por lo de distancia, con un compañero de cuarto, en un lugar donde no tengo capilla, lo cierto es que me fui al Santísimo, no aguanté y me fui a orar y le dije al Señor que era difícil, que era muy complicado esta tarea, que era muy, muy difícil, pero como yo leo los evangelios adelantados y voy leyendo la palabra de Dios y voy meditando, este evangelio de San Lucas me tocó mucho, porque a Jesucristo tampoco le fue fácil y este fue uno de los que más me habló en este mes a mí. Jesucristo se fue a orar, pasó la noche haciendo oración, escogió de los 72 a 12 y uno le salió chueco, uno le salió torcido, pero los 11 que quedaron evangelizaron todo el mundo y la palabra de Dios es hoy muy diciente para mí que he pasado por momentos difíciles y complicados donde hubo una pandemia que no podía hacer nada, inauguramos la Santa Mesa, donde hubo un lugar donde estaba evangelizando inauguramos el evangelio. Ahora, en España donde me es difícil, donde me es complicado, vamos a inaugurar al final del mes la lectura de la Biblia. Miren, cuando un árbol da fruto se le tira piedra y sé que actualmente no cuento ni con los equipos ni con las personas ni con las comodidades y tengo que andar con una bolsita para arriba y para abajo llevando el celular y llevando el tripié y buscando la manera de comprar cáliz y ornamentos y buscar las cosas pero llegará el momento en que la marea bajará. Oigan, quiero decirles con esto que nosotros aunque tengamos problemas y dificultades no podemos tirar la toalla, no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, no podemos desanimarnos, no podemos decaernos, la vida que estamos viviendo no es fácil, la vida que estamos viviendo la vamos a llevar con Jesucristo y con Cristo de la mano podremos vencer. Cuando Cristo iba a tomar la decisión de escoger a doce no le era fácil porque tenía una cantidad de personas ayudándolo pero aún así Jesucristo dijo me quedo con Pedro, me quedo con Santiago, con Juan, André, Felipe, Tomás, Mateo, ta 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 doce y con el traidor también me quedo y los demás estos se llamarán apóstoles que son los que van a ser más cercanos actualmente los llamamos obispos y todos los demás serán discípulos que van a ir a los lugares donde yo pensaba ir que van a ser más de setenta y dos pero eso sí gente que va a tener problemas dificultades que van a seguir tanto que un día Jesús le dijo a Pedro Lucas 22 31 el diablo mismo pidió permiso para zarandearte como trigo yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo en estos momentos en que llego y me encuentro con tantas realidades tengo que estudiar tengo que grabar tengo que evangelizar me doy cuenta que el trabajo de los sacerdotes aquí es más tranquilo que uno puede llegar y pasar todo un mes sin hacer una misa yo no soy de esos que uno puede llegar y pasar todo el mes sin grabar y sin predicar yo no soy de esos me da afán me desespera y me estoy dando cuenta porque los estudiantes sacerdotes se vuelven perezosos y no vuelven a sus dioses si yo cuando estaba en Venezuela vamos a una olla solidaria vamos a un campo vamos al basurero vamos al hospital y ustedes miraban los videos que podíamos subir vamos a tal lado vamos al otro lado vamos a una misa un enfermo atender la gente confesiones y todo el día ocupado en una grabación en un evangelio en una predicación y cuando llego aquí de brazos cruzados yo no me voy a quedar de brazos cruzados aunque sea voy al santísimo a orar Dios está preparando un nuevo proyecto es el momento de la oración y lo estoy haciendo pero el día que aclare el día que madrugue el día que salga el sol ese día toca trabajar trabajar yo no quiero volverme igual que el montón yo no quiero ser igual que los demás quiero concentrarme en el trabajo en esto ya les decía hablaba con un sacerdote y el padre muy muy contento y muy bueno y a lo mejor no sé si escucha o no escucha y si escucha pues bueno que venimos que estudiamos que nos preparamos que el estudio es maravilloso claro que lo es yo estoy impactado emocionado y le digo algunas cosas que he aprendido como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío y decía el profesor miren como es Israel pura piedra y puro desierto en Israel encontrar agua es muy difícil y cuando el salmista escribe como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío era que la sierva tenía sed y al encontrar agua salía corriendo la tomaba y la bebía y la conservaba y cada vez que tenía sed iba ya la sierva es el animalito que al encontrar agua sabe dónde está se lo aprende de memoria y sigue yendo ojalá los cristianos fuéramos como la sierva que al saber que Cristo es la fuente viva del manantial acudamos a él salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará cosas que he aprendido que no lo sabía a lo mejor pero que el estudio es muy bueno le estoy mostrando el señor es mi pastor nada me faltará por verdes praderas me hace reposar y decía el padre miren como es Israel seco de dónde campo de dónde de dónde alimento para las ovejas y cuando dice el señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas me hace reposar significa que los pastores pasaban las noches y sabían dónde había pasto iban a buscarlo y llevaban a las ovejas a comer y las ovejas estaban tranquilas y seguían al pastor porque si se descarriaban sabían que se iban a morir de hambre y aquella clase tan bonita otra cosa en Lucas San Juan capítulo 21 cuando Jesús Pedro dijo vamos a pescar yo me voy a pescar yo también voy y estando pescando se apareció Jesús en la orilla y el discípulo amado dijo es el señor Pedro estaba desnudo y dice la Biblia cuando vio que era el señor se puso la ropa y decía el padre y para qué se puso la ropa si cuando usted se lanza al agua se lanza sin ropa qué significa ponerse la ropa para qué lo hace luego más adelantico Simón hijo de Juan me aman más que esto sí señor tú sabes apacienta mis ovejas sí señor tú sabes apacienta mis corderos y el padre decía qué es una oveja qué es un cordero la oveja es un animal grande un grupo grande y el cordero un animalito pequeño el que estudia aprende y yo hablaba con el padre y yo le decía yo he aprendido en tan pocos días en la clase estoy emocionado estoy extasiado como saben y yo le decía porque cuando nosotros sacerdotes venezolanos venimos aquí a España a Roma a estudiar y nos regresamos a Venezuela le exigimos al obispo que nos mande a la mejor parroquia que nos mande a la mejor comodidad es decir a la parroquia que da más dinero a la parroquia que sea mejor la catedral que me manden al seminario que me manden a la curia y porque no le decimos al obispo que nos mande a la parroquia más dura tenemos conocimiento aprendimos tanto porque no le decimos al obispo que nos mande ya salimos del estudio de la oración vamos ahora al campo vamos ahora a la mies porque no vamos a los lugares más duros y el padre agachaba la cabeza y yo decía Dios me libre de eso que bonito que uno estudie que bonito que uno se prepare tiempo de preparación tiempo de oración pero dice la biblia que de una vez saliendo Jesús de la oración de saliendo del escoger sus apóstoles se fue a trabajar y se fue a predicar se fue a llevar la palabra de Dios una de las cosas que yo le he pedido a Dios es que estando aquí no me cambie ni siquiera por ahí andaba que cambie el número de teléfono padre que tiene que aprender a hablar de voz de yo no sé qué yo leo lo que está escrito y hablo a mi manera me mandaron para acá yo por qué voy a cambiar si cuando regrese a mi tierra seré el mismo y voy a tener de nuevo que amoldarme a lo que soy hoy la palabra de Dios enseña que Jesucristo una vez bajado del monte se detuvo en un llano y se puso a enseñar a la gente que había venido a oírlo Jesús se fue a orar a encontrarse con Dios y cuando bajaba de encontrarse con Dios se iba a la práctica se iba a la acción nosotros los cristianos nos hemos quedado en pura oración en puro padre nuestro y en ave maría los pobres necesitados los hambrientos necesitados la gente sufriendo la gente padeciendo y no ayudamos en nada basta de ser cristianos espectadores cuando va a ser el día que usted se va a poner a trabajar cuando va a ser el día que usted se va a poner a servir yo les digo iniciamos grabando nos quitaron todo empecé a trabajar en una parroquia apareció el evangelio del día vino la pandemia vinieron las dificultades iglesia cerrada apareció la santa misa me mandan a estudiar biblia me mandan a a escudriñar la escritura en el nombre de Dios María Santísima aparecerá la biblia hablada leída y quien sabe más que aparecerá entre más se exprimen la uva más jugo saca si ustedes si yo somos cristianos debemos aprender la cristo solamente nos quedamos con la oración y donde está la acción donde está el trabajo no nos desgastamos por el evangelio no damos nuestra vida por el evangelio yo nunca me he considerado una persona floja perezosa amo lo que hago vivo lo que lo que predico lo que enseño pero el diablo siempre está enojado y está fastidiado y no le gusta y aquí en España me ha puesto tantos obstáculos y tantas dificultades que yo estoy tranquilo yo digo en el momento en que Dios me permita llevo ya no sé cuántos días llevo aquí como como ya les digo exactamente ya abro un paréntesis 11 días y todavía no he podido hacer una misa en alguna parroquia no he podido presidir no he podido predicar no sé por qué pero el día que me toque el día que me toque lo voy a hacer espero que que me manden el sacerdote no se ofrece ni se niega el día que me manden pero si no fuera porque tuviera la predicación de la misa de las redes sociales si no fuera porque tuviera el llevar la palabra de Dios me voy a quedar sin misa pues me fui a buscar que me prestaran un cali y me prestaran los ornamentos y buscar donde hacer la misa y ahí ando en una capilla que me prestan en otra capilla que me prestan y acabo de terminar la misa y vine a grabar el evangelio para ustedes pero no me voy a quedar de brazos cruzados el que sirve a Dios el que predica el que trabaja en las cosas de Dios aunque tenga complicaciones y dificultades ese sigue adelante no desmaya no decae ustedes se imaginan yo todo el día encerrado en una habitación allá esperando que me den la ocasión no ahí me salgo y ahí busco y todo perdido en ese pedazo de metro en ese pedazo de tren y camine para arriba y camine para abajo y a veces me pierdo y me voy más media hora más allá y me regreso y 20 minutos más acá y ahí ando pero cuál es el problema tengo que trabajar tengo que predicar tengo que llevar es mi misión como sacerdote es mi trabajo y eso lo tengo que hacer Jesucristo agarró escogió a los 12 apóstoles y no los escogió para que fueran bonitos para la foto no los escogió para que ay sí qué bellos no cuando Jesucristo escoge a sus apóstoles y a sus discípulos los va a mandar a los lugares donde él pensaba ir los va a mandar a predicar los va a mandar a evangelizar no que sean unos dormidos no que sean unos flojos eso no quiere Dios San Pablo llegó a decirlo con estas palabras pues el que no trabaje pues que no coma porque nos hemos enterado que hay mucha gente metiéndose en todo pero no quieren trabajar a eso les exhortamos que se pongan las pilas a trabajar miren como lo dice Lucas capítulo 10 versículo 1 y siguiente San Lucas capítulo 10 versículo 1 enseña y nos muestra como el Señor tenía pensado llegar a muchos lugares y llamó a sus apóstoles y llamó a sus discípulos para mandarlos a predicar para mandarlos a llevar la palabra para mandarlos a llevar el evangelio no que fueran dormidos no que se quedaran sentados no sé que se quedaran durmiendo no que se quedaran claro cuando un sacerdote ve a un sacerdote trabajador no lo entiende no lo comprende y uno que está acostumbrado a trabajar pues tampoco entiende al flojo tampoco entiende al perezoso oigan Lucas capítulo 10 versículo 1 después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde él quería ir mandó a 72 a donde él quería ir Cristo escogió a 72 que le ayudaran que fueran que caminaran que se bajaran de la comodidad que se bajaran de donde estaban a llevar la palabra que fueran a 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 llevar el evangelio no solamente son discursos no solamente son palabras y y le digo mientras que esté aquí pues a lo mejor no 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 sé cómo serán los procesos de de ir a hacer una olla solidaria de ir a no no conozco pero mientras tanto le dije a mi familia ustedes se van a encargar de las ollas solidarias y ahí estamos comprando los materiales las ollas y los peroles y los quemadores y los encendedores y los cucharones y las cucharillas y los platos y los vasos y estamos comprando en los animales que vamos a utilizar para la olla solidaria mientras que yo esté aquí mi familia tiene que seguir trabajando y en diciembre vamos a seguir las jornadas con los niños con las personas no podemos quedarnos cruzados de brazos ay el padre marco se fue y ellos no aprendieron a hacer una olla solidaria y allá les dije y ahí está mi mamá y mis hermanas y gracias con el padre Ricardo de Caritas allá dando corriendo dando brinco pero vamos a empezar las ollas solidarias vamos a continuarlas por aquí yo predicando y llevando la palabra desde aquí desde España y ellos allá sirviendo y el día que me regresa pues me voy y yo mismo hago las ollas solidarias como siempre lo he hecho oiga en la iglesia necesitamos gente que sirva que trabaje que gente que haga las cosas que tiene que hacer no necesitamos puros espectadores tanta gente va a la misa y no quiere ser catequista tanta gente va a la iglesia no quiere cantar ni leer ni para un carrizo quiere servir ay padre no me digas si Jesús pensaba ir a diferentes lugares y mandó a 72 y decía Jesús oigan les dijo ciertamente la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos pidan al dueño de la mies que envíe los trabajadores a sus campos la cosecha mucha los trabajadores pocos miren trabajo hay evangelización hay necesitamos de manos que lleven bocas que prediquen pies que caminen para llevar el evangelio pero pocos se comprometen y pocos llevan la palabra y esos 72 que se fueron dice el versículo 17 hicieron temblar al mismísimo diablo los 72 regresaron muy contentos diciendo señor hasta los demonios se nos sometían en tu nombre y dijo Jesús si yo vi a satanás caer del cielo como un rayo cuando la palabra de dios se predica cuando la palabra de dios evangeliza el diablo se cae por eso el diablo odia tanto y le hace la vida imposible a un sacerdote que predica por eso el diablo le declara la guerra no lo deja en paz miren al santo cura de ar predicador y confesor le daba palo le daba palizas miren a padre pío la historia de padre pío el diablo le daba palizas porque predicaba y porque confesaba y lograba la salvación de las almas y miren como el enemigo nos hace la vida imposible llegar a España y no tener un lugar gracias a los padres venezolanos que me han recibido y me han invitado a que acompañen la misa los domingos llegar a España un sacerdote y no tener una parroquia todavía que lo haya recibido esperar de unos cuantos días para que lo reciban dígame usted si es que el diablo no está enojado dígame usted si es que el diablo no está fastidiado no quiere ni que hable no quiere ni que predique no quiere ni que evangelice ah yo me quedé cruzado ay si está bien tú manda mandinga no aquí usted me ve a pie de cañón predicando evangelizando llevando la palabra en medio de las incomodidades y a mí me preocupan mucho las personas que a veces me juzgan y padre es que usted solamente se pone la estola y por qué no se pone la casulla padre es que ese fondo que usted tiene no me gusta si usted supiera las que estoy pasando para poder grabar un evangelio para poder grabar una misa si usted supiera lo duro que me ha tocado el no tener una capilla el no tener una iglesia mejor ni criticaría critique lo que quiera el diablo también utiliza a los cristianos para criticar y para hablar en medio del cambio de horario en medio del cambio de días de ambiente de país no es fácil gracias a Dios yo mire yo si le doy gracias a Dios lo único que a mí me fuera costado pero de muerte lenta era aprender otro idioma gracias a Dios me mandaron a España y no me mandaron a Roma porque en Roma si yo estuviera pero juntado lo roto con los escocíos y yo creo que ya me fuera regresado a Venezuela porque el idioma no lo entiendo otro idioma no lo entiendo se me hace difícil vi a Satanás caer del rayo como un rayo del cielo a eso pasa cuando se predica la palabra claro como se le da un platanazo tan duro el diablo hace la vida imposible con cristianos con católicos con esto con aquello y que vamos a hacer y le pido a Dios que todavía compartan el evangelio compartan la palabra que todavía no me conozcan porque el día que me conozcan y por ahí me reconozcan me van a mandar que calle pues que me regresen a Venezuela pero yo no estoy dispuesto a dejar de predicar que me manden por donde vine porque aquí hay muchos vicios y yo me he dado cuenta de muchos vicios y me he dado cuenta de muchos pecados y me he dado cuenta de muchas situaciones adversas que se están presentando y con el transcurso del tiempo se las voy a ir diciendo que las mujeres son casadas y las jubilan y cuando regresan a la casa ya se quieren divorciar porque no aguantan al marido mientras que estaban trabajando vivían como los perfectos extraños que si el marido el marido ronca mucho que si la esposa yo no sé qué entonces duermen en camas separadas y esas son las cosas que hablan y que dicen y entonces si la persona está enferma y está en mucho gastadero de dinero entonces le aplicamos una inyección para que se muere ya si la persona está adulta y ya es una carga familiar pues la mando para un ancianato y ya y chao que sinvergüenzuras son esas que sinvergüenzuras son esas que están hablando que la mujer es dueña de su cuerpo y entonces si el niño va a nacer la mujer decide si nace o no nace y chao cheo le interrumpe el embarazo que cosas son esas que cosas son esas si y se están presentando y yo digo caramba que feo está el mundo y por aquí está peor pero yo tengo que predicar y tengo que evangelizar por eso es que el diablo al principio me callaban las personas ahorita es el mismo diablo que no quiere que predique y yo se lo digo y se lo repito ustedes son el ministerio de intercesión del padre marco galvi ahorita estamos luchando una guerra muy dura 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 una de las más duras donde no tengo ninguna posibilidad de levantar la cabeza porque no conozco porque no sé nada y aún así estoy por ahí deshumado y por aquí el evangelio y por aquí está la misa y ole y dele y predique que voy a hacer tengo que hacerlo es mi tarea y buscaré la manera y buscaré los medios mientras que tenga vida y salud pueda hacerlo y con la sabiduría y con la gracia de Dios lo voy a seguir haciendo aunque al enemigo no le guste aunque pase lo que pase y que comience de cero porque aquí comencé de cero sin nada con mi celular ni tripié ni nada traje y poco a poco tengo que ir recogiendo y buscando las cosas necesarias porque no me podía traer una maleta full por eso vine a estudiar con unos libros y ahorita tengo que estudiar mucho trabajo pero al que más se le da más se le exige si yo recibí cinco talentos recuerdan estos días si recibí cinco talentos tengo que multiplicarlos yo no lo voy a esconder yo no lo voy a guardar y si me conocen ¿para qué me mandan? pues yo venía estaba muy tranquilo y me mandaron pues ahora que me aguanten ¿qué vamos a hacer? vi a Satanás caer del cielo como un rayo por predicar por llevar la palabra por eso es que el diablo está enojado por eso es que el diablo está furioso y no quiere nada pero Dios es más poderoso y Dios es más grande y me gusta mucho hoy el evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 12 porque a veces nosotros tomamos decisiones y no son decisiones acertadas son decisiones apresuradas cuando ustedes y yo tomamos una decisión apresurada y no acertada esas decisiones nos llevan al fracaso cuando ustedes y yo tomamos una decisión acertada pensada meditada reflexionada y orada esas decisiones nos llevan al éxito la iglesia es muy sabia y la iglesia nos enseña muchas cosas buenas por ejemplo cuando yo recuerdo cuando iba a ser ordenado diácono de la iglesia el señor obispo me llamó y me dijo mire padre mire Marcos usted va a ser diácono ejacólito necesita meter una carta donde le pida al obispo que quiere ser diácono y en esa carta usted va a escribir que debe hacer un retiro de una semana y se me va a un retiro de una semana y vive un retiro de oración de meditación de contemplación y después de esa semana escribe la carta y me la entrega y si no quiere ser diácono pues se va para su casa ya habían pasado nueve años de estudio y me fui al retiro y en el retiro lo mismo del evangelio hice oración medité reflexión analicé y después del retiro me vine e hice mi carta yo Marcos Galvis ciudadano tal cédula tal le pido a usted su eminencia monseñor José Luis que me ordene diácono de la iglesia lo he meditado lo he reflexionado y Dios lo ordenamos diácono después de seis meses de ordenado diácono me llama el obispo y me dice es el momento de meter la carta de sacerdote la misma recomendación se me va de retiro y en el retiro usted le va a pedir a Dios que le ayude a tomar una buena decisión si usted es diácono y no quiere ser sacerdote pues se va para su casa pero si usted es diácono y quiere ser sacerdote primero ore medite lea la Biblia lea la palabra y me hace una carta y en la carta me dice que quiere ser sacerdote y yo la apruebo o yo le desapruebo y me fui recuerdo a Roma mandaron al padre Manuel y a mí me mandaron a España nos ordenamos en el mismo día 7 de octubre el 7 de octubre día de la Virgen del Rosario y nos mandaron a juntos a estudiar y nos ordenaron y nos mandaron a juntos a parroquia y me fui con el padre Manuel de retiro hicimos oración hicimos meditación leímos la Biblia hicimos el retiro mínimo de una semana vivimos la experiencia de Dios y a la semana volvimos con la carta un señor aquí está la carta donde le hacemos la petición para sacerdote se quedó con la carta la consultó con el condejo de consultores y después nos llaman vengan para acá pajaritos ha sido aprobada su carta ahora vamos a colocar fecha de ordenación 7 de octubre día de la Virgen del Rosario claro que sí y nos ordenamos ese día la ordenación sacerdotal es algo que se medita es algo que se reflexiona es algo que se ora es un sacramento muy importante pero hoy día la gente para tomar una decisión importante como un matrimonio importante como ir a estudiar una carrera importante como escoger un trabajo no hace oración no le pide a Dios Cristo iba a comenzar su tarea de predicar de evangelizar con 12 discípulos con 12 apóstoles con 72 discípulos y pasó toda la noche haciendo oración y pasó toda la noche hablando con Dios y al otro día se levantó y tomó la decisión esto, esto y esto y nosotros en la vida primero metemos las patas tomamos decisiones y ahí Dios que me agarre y Dios mío auxilio socorro el tanque y el chorro me ahogo no sé qué hacer con mi vida ¿por qué no oró primero antes de tomar una decisión? ¿por qué no le suplicó al Señor primero antes de meterse en ese camino? hacemos todo chueco todo torcido a como nos venga en gana y creemos que Dios es un mago y con una varita mágica nos va a resolver todo no primero se toma la oración primero se medita primero se hace un retiro se va al santísimo y se le pregunta a Cristo y se le dice al Señor voy a hacer esto este es mi proyecto esta es mi meta este es mi proyecto de vida estos son mis estudios este es mi trabajo este es mi paseo esto es lo que yo pienso hacer ¿será que usted lo aprueba? ¿será que usted me apoya? y ahí Dios en tu mano me encomendo y me persino y déle para adelante pero no lo hacemos así primero hacemos la decisión la tomamos y buscamos lo que queremos y después de mucho tiempo vienen las consecuencias y ahí sí Señor sácame de esta me metí en un berenjenal me metí y me estoy ahogando Señor las aguas me ahogan ¿y para qué tomó la decisión sin oración? ¿y para qué tomó ese rumbo sin pedirle y consultarle a Dios? ese es el problema de los jóvenes ese es el problema de los adultos ese es el problema de la gente que no sabe orar que no sabe consultarlo con Dios que no sabe preguntarle y por eso hay tanta gente deprimida hay tanta gente triste hay tanta gente arrepentida hay tanta gente ¿para qué me casé? ¿y para qué agarré ese trabajo? ¿y para qué yo tomé esa decisión? y mire si fuera me ido para otro lado oye si tomaste una decisión sin oración vas al fracaso si tomaste una decisión sin consultarla con Dios y sin pedirle a Dios vas a la ruina si tomaste una decisión sola porque tú no quieres pedirle a Dios una explicación ¿para qué carrizo le pides ayuda ahora? ahora que tienes el agua al cuello y la soga aquí ya casi estás guindado ay sí señor ayúdame y socórreme no seamos de esa manera eso está mal primero se le consulta a Dios primero se le pide esa es la enseñanza de este evangelio que Cristo oró que Cristo suplicó y pasó no un minuto una hora toda la noche para tomar una decisión dígame hoy día los matrimonios yo no entiendo los matrimonios se van a casar y antes de casarse en vez de irse a un retiro en vez de irse a una oración que una despedida de solteros que una parranda que una tomadera que una bebedera y así es que toman las decisiones y el hombre cuando está todo tomado y todo borracho ahí llega a ebrio con un pedazo de anillo a proponerle matrimonio mujer no lo acepte porque ese es un borracho y en vez de pedirle a Dios antes de tomar una decisión un consejo una ayuda se la pidió fue al alcohol y ese que ahora borracho le pide matrimonio ese que ahora borracho le pide que se casen ese dentro de poco te va a dejar ese dentro de poco te va a abandonar cuando su marido venga a usted sin orar y sin consultarlo a Dios a pedirle matrimonio no lo acepte ahora después de un retiro después de un encuentro con Dios que llegue tocado que llegue orado y llegue y le diga quiero casarme contigo dígale sí usted oró usted le pidió a Dios y Dios nos va a ayudar mi amor en este matrimonio claro que sí la gente fracasa en la vida la gente se viene al suelo y la gente se cae porque sus decisiones son propias y no las consultan con Dios y no le piden a Dios o al menos le dicen al Señor voy a hacer esto usted ayúdame cierra en mi vida las puertas innecesarias y abre las que sean necesarias abre aquellas que me sirvan cuánto yo no le pedí a Dios y cuánto no le pedimos a Dios para que no me mandara para acá y ya me mandó para acá pues bendito sea Dios aquí estoy orando y pidiéndole a Él que me ayude si Dios quería que viniera para acá bendito sea Él me trajo a Madrid y aquí estoy el día que me quieren otro lado pues me voy para otro lado y cuál es el problema ya estoy aquí bendito sea Dios esa gracia Dios me la dio pero puedo decir oré y le pedí y entre todos le suplicamos a Dios que fuera a lo mejor esto es lo mejor y a pesar de que hicimos lo que pudimos para no venir aquí nos trajo Dios pero si me fuera encaprichado yo quiero irme para allá yo quiero irme para allá yo quiero irme para allá y yo quiero irme para allá no yo no me encapriché yo más bien quería quedarme Dios me dio la oportunidad y aquí estoy vamos a meditar un poquito antes de terminar el Evangelio de San Luca capítulo 6 versículo 12 por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios miren cuánto oró Jesús toda la noche cuánto le pidió Jesús toda la noche miren debemos orar mucho por los sacerdotes que trabajamos en las redes sociales debemos orar mucho porque nosotros somos muy tentados por la fama por la fortuna por el prestigio por la gente y ustedes conocen con todo el respeto a varios sacerdotes que dejaron la oración y dejaron el ministerio que tenían miles de seguidores miles de suscriptores miles de personas siguiéndolo y escuchándolo y la noche a mañana dijeron ya dejo el ministerio ya no más y yo los entiendo porque es que a los que trabajamos nos dan más palo que gata ladrona yo los entiendo porque es que nos dan para destruirnos para acabarnos Dios San Pablo pero no nos tumban pero no nos derriban aquí estamos de pie hay que orar mucho Jesús pasó toda la noche haciendo oración antes de tomar una decisión antes de emprender un camino antes de emprender una tarea por eso es importante que usted antes de viajar haga oración y le pida a Dios antes de ir de paseo se encomienda a Dios en la mañana cuando se levante no más se levante de la cama haga oración y encomiende su día a Dios cuando vaya de camino a la escuela con sus hijos tanto teléfono tanta perdición tanta bulla ponerle el evangelio o rezar el rosario o hacer una oración para que Dios los acompañe usted no sabe si se va a morir usted no sabe si va a vivir usted no sabe y hay gente que pasa liso el día sin orar Cristo pasó toda la noche en oración con Dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos elegió a doce de ellos y les dio el nombre de apóstoles a los doce los llamó apóstoles eran Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago el hijo de Alfeo Simón llamado el fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor de todo lo que oró de todo lo que salió uno picho uno torcido uno chueco fue el que lo entregó pero hizo oración y si no hubiera un Judas traidor no hubiera un Cristo redentor no hubiera un salvador y Cristo resucitó porque Judas lo entregó y murió y ahora vive y reina por los siglos de los siglos escogió a doce para la misión y escuchen no es que agarró y les dijo mire ustedes váyanse a trabajar a mí me encanta de Jesús a mí me fascina de Jesús que mire Jesús era incansable si San Pablo viajaba para un lado y para otro lado Jesucristo no descansaba hasta el punto que dice San Marcos que la mamá la familia fue a buscarlo porque pensaban que se había vuelto loco porque ni tiempo le daba de comer ¿cómo la ve? al bajar del monte con sus discípulos y apóstoles los discípulos eran 72 los apóstoles eran 12 se detuvo en un llano allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Cristo cuando bajó con sus apóstoles bajó de una vez a trabajar la fe no tiene descanso el cristiano no puede dejar de trabajar usted no puede dejar de rezar el rosario de leer la Biblia de predicar la palabra aunque esté cansado aunque esté agobiado aunque se es lo que yo les digo siempre llueve truene o relampague hay que predicar hay que evangelizar hay que llevar la palabra pase el problema que pase la dificultad que tenga hay que esforzarse por hacer las cosas tenemos católicos muy convenientes que cuando están bien y están cómodos en la casa ese día van a la misa que cuando están en sus hogares van a la misa cuando van de vacaciones dejan de ir a la misa me llama la atención de jesucristo que era un hombre bien trabajador la misa es mucha los trabajadores son pocos y vámonos y de aquí lo agarraban y lo arrinconaban para tirar por un farallón y un barranco y se iba para otro lado y por allá agarraban piedras y se iba para otro lado y predicaba y evangelizaba y en el templo habían cosas malas y vengan para acá mi casa es casa de oración y como jesús sirvió y como jesús ayudó y como jesús hizo el bien y como no tenía pereza y no tenía flojera la decisión que tomó fue la mejor decisión y ahí se puso porque es que a veces andamos diciéndole a dios dios ayúdame a conseguir un empleo dios ayúdame a conseguir donde trabajar y dios le manda un trabajo pero usted es un requete flojo y un perezoso y ese era el trabajo que dios le dio y ese fue el trabajo que usted pidió llegaba tarde salía temprano era grosero desobediente no hacía lo que se le mandaba el trabajo lo hacía mal y que quería medalla olímpica pues lo bota mijo usted a dios le pide le suplica a dios le reclama y le clama y dios le da el trabajo pero usted es el encargado de trabajar dios le dio el trabajito es como yo sacerdote señor ayúdame que la gente vaya a la iglesia señor ayúdame que la gente escuche la palabra de dios señor yo quiero ser lo mejor mándame donde tú quieras y llévame me mandaron a españa dejé de trabajar me mandaron a una parroquia por grosería dejé de predicar jura flojo perezoso acuerdan de la parábola de los talentos el que tiene se pone a negociar y gana otros 5 y el otro gana otros 2 y el flojo y el perezoso va y esconde el talento tuve miedo señor tuve miedo escondí tu talento debajo de tierra a mí me da miedo yo no sé no si di Cristo es nuestro ejemplo es nuestro hermano mayor de quienes hemos aprendido debemos hacer como él donde a usted lo pongan donde a usted lo lleven donde a usted lo manden ahí haga las cosas bien haga las cosas de la mejor manera con humildad con sencillez pero siempre confiando en Dios si es un médico sea un buen médico si es un abogado sea un buen abogado si es un ama de casa sea un buen ama de casa si es un cocinero una buena cocinera si usted es una persona que recoge las hojas hágalo bien si usted es un maestro hágalo bien si usted es un lector en la iglesia pues lea bien hijo si usted es el que ayuda a recoger la ofrenda en la iglesia pues hágalo bien si usted es el sacristán haga un servicio bien en las cosas de Dios debemos también hacer las cosas bien ya le hemos pedido ya le hemos suplicado ahora nosotros coloquemos de nuestra parte que nosotros hagamos lo que podamos y Dios hace el resto que nosotros hagamos lo humanamente posible y Dios hace lo imposible que nosotros hagamos lo que esté a nuestro alcance y Dios lo que no alcanzamos que nosotros abramos aquellas puertas fáciles y que podamos pasar y que Dios abra las difíciles hoy la palabra de Dios Dios nos enseña a orar a pedirle a Dios pero también a trabajar a suplicarle al Señor y termino con con aquella historia que un día le escuché a mi abuelo mi abuelo decía que una vez bajó Jesucristo y Pedro a la tierra y se fueron caminando por un camino y en el camino se encontraron a un hombre con una carreta y con la rueda salida y no podía levantarla porque era pesada y cuando Pedro vio al hombre con la carreta trabajando y tratando de meter la rueda de la carreta le dijo Pedro Jesús Señor vamos a ayudarlo y pues Jesús le dijo no no lo vamos a ayudar porque él piensa que puede con su fuerza no está pidiendo a Dios siguieron caminando y se encontraron a otro hombre en la misma situación la carreta dañada pero aquel hombre estaba de rodillas y pidiéndole Señor ayúdame Señor socórreme Señor ayúdame pero no hacía nada porque la carreta se arreglara y dijo Pedro mire este está orando vamos a ayudarlo y le dijo no Señor a ese no lo vamos a ayudar porque solo está orando no está trabajando siguieron adelante y se encontraron a un tercer hombre en la misma situación con carreta dañada con rueda afuera y aquel hombre estaba arreglando la carreta y levantando los ojos al cielo Señor por favor ayúdame yo estoy haciendo lo posible pero no puedo solo mándame a alguien que me ayude y dijo Pedro a ese dijo Jesús a ese sí porque ese está orando a Dios y está con sus manos trabajando le está pidiendo a Dios y está colocando de su parte y así nos quiere Dios que oremos que oremos que le pidamos a Él pero también que trabajemos a ejemplo de Jesucristo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid España un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos